Música Buenos días, me llamo Ramón y este es mi padre que se llama Ramón y va por estar soltos de Pedro y el Zorro Bueno, pues buenos días a todos, niños, niñas ¿Conocéis el cuento de Pedro y el Lobo? ¡No! ¡Yo sí! Pues tenéis que estar lento porque el cuento tiene un mensaje a ver qué locos hay el mensaje y después me lo explicaré, ¿vale? Venga, lo voy a leer Pedro y el Lobo Era hace una vez un joven pastón llamado Pedro que se pasaba el día con sus ovejas Cada mañana muy temprano la sacaba al aire libre para que pastaran y corretearan por el campo Mientras los animales disfrutaban a su ancha Pedro se sentaba en una roca y las vigilaban muy atento para que ninguna se extraviara Un día, justo antes del atardecer estaba muy aburrido y se le ocurrió una idea para divertirse un poco gastarle una broma a sus vecinos Subió a una pequeña colina que estaba a unos metros de donde se encontraba el ganado y empezó a gritar ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Al lobo! ¡Que viene el lobo! ¡Por favor! ¡Ayudadme! Los habitantes de la aldea se sobresaltaron y al oír esos gritos tan estremecedores salieron corriendo en ayuda de Pedro Cuando llegaron junto a él encontraron al chico riéndose a carcajada ¡Ja, ja, ja! ¡Os he engañado todo! ¡No hay ningún lobo! ¡Era mentira! Los ardeanos, espalados se dieron media vuelta y regresaron a la aldea Al día siguiente Pedro regresó con sus ovejas al campo y empezó a aburrirse sin nada que hacer más que mirar la hierba y las nubes ¡Qué largo se hacía en los días! Decidió que sería divertido repetir la broma de la otra tarde Subió a la misma colina y cuando estaba en lo más alto comenzó a gritar ¡Socorro! ¡Que viene el lobo! ¡Necesito ayuda! ¡He visto a un enorme lobo! ¡Socorro! ¡Socorro! Pedro gritaba tanto que su voz se veía en todo el baño Un grupo de hombres se reunió en la plaza del pueblo y se organizó rápidamente para acudir en ayuda del joven Todos juntos se pusieron en marcha y enseguida vieron al pastor pero el lobo no estaba por ninguna parte Al acercarse sorprendieron al joven riéndose a mandíbula paciente ¡Ja, ja, ja! ¡Me parto de risa! ¡Os he vuelto a engañar! ¡Pardillo! ¡Ja, ja, ja, ja! Los hombres realmente indignados regresaron a sus casas No entendía cómo alguien podía gastar una broma tan pesada y de tan mal gusto El verano llegaba a su fin y Pedro seguía día tras día acompañando a sus ovejas al campo Las jornadas pasaban lentas y necesitaba entretenerte con algo que no fuera oído alarido Una tarde entre bostezo y bostezo escuchó un gruñido detrás de los árboles Se frotó los ojos y vio un sigiloso lobo que se acercaba a sus animales Asustadísimo salió gritando hacia el alto de la colina y comenzó a chillar como un lobo ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Ayudadme! ¡Ha venido el lobo! Como siempre los aldeanos escucharon los alaridos de Pedro pero creyendo que se trataba de otra mentira del chico siguieron con sus faenas y no le hicieron ni caso Pedro seguía gritando desesperado pero nadie acudió en su ayuda El lobo se comió tres de sus ovejas sin que él pudiera hacer nada por evitarlo y así fue como el joven pastor se dio cuenta del error que había cometido burlándose de sus vecinos aprendió la lección y nunca más volvió a mentir ni a tomarle pelo a nadie este cuento tiene una moraleja ¿ustedes sabían lo que es una moraleja? ¿qué es una moraleja? ¿qué es una moraleja? una moraleja es un cuento que es un cuento y la moraleja del cuento es que no hay que mentir moraleja no digas mentira porque el día que cuentes la verdad nadie te creerá no se puede engañar porque el día que digáis la verdad de la buena no se van a creer lo que está diciendo ¿queréis preguntarme algo? venga Emanuel que me guste algunos besos porque hoy día a Don Martito le digo a mi prima que es matado esas dos mentirillitas piadosas que se llaman el día que ganen de verdad no se lo va a creer nadie Alejandro hola por la atención yo soy Alejandro porque el lobo se comía entre ovejas porque el lobo es carnívoro es un animal carnívoro y tenía hambre y se comió las ovejitas ¿qué fue que hacía la crua sobre el lobo? porque era la manera que tenía de asustar a los ardeanos y meterle miedo porque fueran todos a ayudarle ¿por qué te lamentó? porque estaba aburrido en el campo no sabía lo que hacía y se ponía mentir era un niño un poco travieso hola buenos días me llamo Ramón ¿y por qué no hizo nada para salvar a las ovejas? porque buenos días Ramón porque ante un lobo que era tan feroz el niño de solo como había engañado a los ardeanos el sol no podía defenderse con el lobo y no lo hubiese atacado a él también ¿por qué quería reírse de ellos? no lo ha escuchado que se reía carcajada este cuento ha quedado clarito no preguntáis mucho ¿cuántas ovejas tenía? ¿tenía 40 ovejas? ¿tenía 40 ovejas? ¿se convió el lobo 3? ¿cuántas le quedan? a la mamá 30 37 37 37 37 37 37 37 vamos Ramón reparte por ahí ¿por qué ¿por qué ¿por qué ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!